Soy Cynthia Butenklepper, soy fundadora y directora creativa de Cynthia Butenklepper y estas son las 10 de moda. Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Tienes que tener algo nato en ti que tenga esa capacidad de crear, ver las cosas de una manera que los demás no ven, la capacidad de desarrollarlo, las ganas de desarrollarlo, es decir, prepararte, estudiar, entender que eso solo no funciona, hay que trabajarlo. Sí tienes que tener un viaje cultural, tienes que tener un sustento para toda esa creatividad que llega a ti, tienes que saber identificar de dónde viene, necesitas leer, escuchar, ver, saber observar, nutrirte de la demás gente, capacidad para todos esos estímulos, saberlos llevar a algo práctico y algo real. Creo que tenemos un compromiso con ofrecer calidad. Hoy en día no puedes llamarte diseñador solo porque puedes crear cosas, sino que tienes que crearlas con cierto nivel de calidad. En generar cultura de la moda, ir educando poco a poco y cambiando a nuestro consumidor. México no es un país fácil para la industria de la moda. La gente todavía lo percibe como algo nuevo, como consumidor no tiene tanta confianza en la moda. Toda la parte de infraestructura, de insumos, de producción es muy difícil. Siempre mantiene cierta sutileza. Es una marca muy sensual, es una marca muy femenina, es una marca fuerte, es una marca que propone, pero siempre con un elemento que mantiene las cosas como sin demasiada pretensión. Me puede inspirar cualquier cosa. Una imagen, un poco el humor con el que estoy, o algún sentimiento, por así decirlo. Mis referencias son muy visuales. Me gustan mucho las texturas. Nació de una historia que me contó un amigo en un desayuno. El Galeón de Manila, o la Nao de China también le llamaban, que era el barco que hacía los viajes entre la Nueva España y Manila. El barco que empezó todo el comercio entre los dos continentes. Como que me empecé a imaginar y a montar este mundo de lo que iba dentro de este barco. Como que es una colección muy rica en cuanto a eso, en cuanto a texturas y colores. Muchas siluetes orientales, telas con mucha caída, muy fluidas. Es poder seguir haciendo esto mucho tiempo, no cansarme de seguir adelante con mi marca y hacerla crecer. Pero sobre todo de llevar la marca afuera y que aquí en México se haga cada vez más sólida. Me gusta mucho el trabajo de Jack & Pot. Me encanta lo que hace. Me gusta mucho lo que está pasando con la moda española. Juan Vidal. Me gusta Carmen March. Me gusta Palomo. Seguir con mi marca después de ocho años, de tener el equipo que tengo, de haberlo ido creando, de tener un cierto respeto en la industria. ¡Suscríbete al canal!